La Organización de Federaciones de Estudiantes de la Educación Superior Privada, OFESUP, se reunió este fin de semana a fin de analizar temas como el lucro, la democratización y las reformas educacionales. Queremos conocer sobre las conclusiones a que llegaron en este encuentro y para eso nos acompañan los voceros del OFESUP, Grace Arcos y Manuel Inostroza. Grace, Manuel, buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, tuvieron esta reunión en medio de todo lo que estaba ocurriendo en Valparaíso, imagino también cruzado por esas noticias, pero ¿a qué conclusiones principalmente llegaron después de este encuentro? Bueno, lo primero que queremos plantear en el fondo es con lo que tú mismo dijiste del tema de Valparaíso, queremos hacer un llamado también a todas las federaciones que ojalá puedan entregar cierto apoyo. Nosotros como FESUP ya estamos coordinando ciertas actividades con las universidades que tenemos en la Quinta Región, con la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Adolfo Vieño y Piña del Mar, y hacer un llamado también a nuestros compañeros a que finalmente puedan aportar a estas campañas, tanto en voluntariado como en aportes como de acopio. En segundo, bueno, con relación a tu segunda pregunta, hablamos tres temas fundamentales, sacamos tres pilares que son los que nosotros queremos como FESUP plantear y que no distancian con el resto de las organizaciones. ¿Los distancian? No, no nos distancian. La primera es el rol público. Nosotros creemos que el tema del financiamiento en la educación no se debería centrar tanto en el nombre que tengan las universidades, si son públicas, si son privadas, privadas o tradicionales. ¿A ti te parece, Manuel, que es un nombre simplemente? Las universidades públicas se llaman públicas. No, pero en el fondo nosotros creemos que las universidades privadas también pueden tener un rol público. Nosotros creemos que el rol público consta de distintas características dentro de las cuales podemos nombrar el fin al lucro, una real democracia dentro de las instituciones, desarrollo de docencia, extensión, investigación, calidad, dentro del pluralismo en la educación, libertad de cátedra y un par de puntos más. Bueno, el segundo pilar que nosotros dejamos es la democratización. Nosotros creemos que la democratización en los espacios es una parte fundamental y de hecho lo ponemos dentro de las características del rol público también. Pero es un punto que nosotros como FESUB nos lleva, es la razón por la cual nos formamos. Nosotros hemos, durante más de dos años, tres años, que hay federaciones, generalmente el promedio de la edad de las federaciones de universidades privadas es dos, tres años. En ese tiempo han habido compañeros que los han criminalizado, los han echado de sus universidades por estar dentro de estos movimientos y que plantean ciertas inquietudes. ¿Han sido, perdón, criminalizados por querer tener centros de alumnos y federaciones? Al momento de que ellos empiezan a meterse un poco más en ciertos aspectos más allá de generar el pie universitaria o de, sino como aspectos más políticos, hay universidades que generalmente comienzan con cortar fondos, etc. Ahora no será, déjeme ser abogada un poco del diablo, le pregunto a los dos, ¿no será por último prerrogativa mía si yo tengo una universidad privada? Yo decido cómo voy a elegir a mis alumnos con cierto puntaje o no con puntaje, rendición o no de la PSU, decido cuánto les cobro, ustedes deciden si quieren estudiar conmigo, y a mí me gusta que no se metan en actividades políticas, no digo que sea mi caso, yo no tengo universidad, pero por último podría ser mi prerrogativa, ¿sabe qué más si no les gusta? Como estamos en universidad privada, vayas a estudiar a la del lado. Claro, es que frente a eso, igual nosotros como Ofesup hemos vislumbrado el tema de que no solamente, uno no escoge a qué universidad hay, uno va a la universidad donde el acceso o donde el nivel económico te indica dónde tienes que ir. Frente a eso, por lo mismo, es que nosotros estamos apelando por la democratización de nuestro espacio. Hoy día el DFL2, como ya lo planteó el ministro, nosotros nos sumamos también a eso de que hay que eliminar el DFL2 a artículos como el 56, 67, 75, que en el fondo no es que prohíban la organización, sino que algunos estamentos de la universidad no pueden ser parte de la toma de decisiones de estos espacios. Ahora, ¿les parece que junto con prohibir esas ciertas prácticas o derogar algunos artículos, no haya que proscribir directamente las universidades malas? Entendiendo que definir lo que es una universidad buena es difícil, probablemente sea más fácil definir lo que es una universidad mala. Se los pregunto porque hay un prejuicio respecto a las universidades privadas, ahora también quienes conocemos el mundo universitario entendemos que hay universidades privadas de grandísimo prestigio, que llevan mucho tiempo haciendo una muy buena labor, pero hay universidades privadas que no lo son tanto, también eso afecta a las públicas, en ese sentido están como cruzadas. También preguntarles por qué se unen en las universidades privadas, siendo que hay tantas cosas distintas, una universidad como la Diego Porta, tú eres de la Diego Porta, no, la Adolfo Ibaña, una universidad con un prestigio gigante, versus por ejemplo la Universidad de las Américas en este momento. Y le pongo el dedo sobre ella, no porque tenga yo un tema personal, pero hay un tema de acreditación que pone una luz amarilla, no es verdad, sobre la calidad de la educación que allí se imparte. ¿Por qué juntarse en el ODSUB precisamente cuando hay realidades tan, tan disímiles? Sí, frente a eso nosotros pretendemos visibilizar esta realidad que es tremendamente diversa dentro del sector privado, y nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el cierre de las universidades. Nosotros creemos que las universidades privadas, las instituciones, tanto las autoridades como el gobierno, y al haberlo de estudiantes, tenemos que avanzar en la transición hacia lo público. Y lo público tiene diversas características, que ya lo nombró Manuel. Frente a eso, y lo nombró recién usted, avanzar con el tema de la fiscalización y acreditación es el tercer punto como eje principal de la ODSUB, que apunta a resguardar principalmente a los estudiantes. Nosotros no queremos que cuando se cierra una universidad, los estudiantes queden desvinculados de esta vida universitaria y en el fondo queden endeudados, etc. Eso ya se demostró con el tema de la Universidad del Mar, y frente a eso tampoco se demostró que ha habido una solución con los estudiantes de esa universidad, y por eso nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el cierre de la universidad. En lo que instalamos es que las universidades privadas tienen que avanzar hacia lo público, hacia este rol que en el fondo tiene que tener vinculación con el medio, vinculación con el desarrollo local y nacional. Bien, Grace, Manuel, queremos agradecerles para acompañarnos esta mañana en directo, valga la redundancia. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.